Buenas tardes, Menary Borjas, gracias por este informe importante y por supuesto estaremos dándole seguimiento para brindarle a usted todos los detalles de ese acontecimiento. Mientras tanto, un incendio estructural de grandes proporciones arrasó esta madrugada con un negocio dedicado a la distribución de bombas, motores y suministros en San Pedro Sula. Este incendio pues debido al tipo de material, a dimensiones, una empresa en la cual pues mide prácticamente casi media manzana y todo el equipo que se encontraba de dos pisos, el piso de la parte de arriba era de madera, por lo cual hubo bastante propagación del incendio, muchas explosiones que hubieron también en el lugar, pero el trabajo efectivo del Cuerpo de Bomberos evitó que se propagara a otras empresas que se encuentran aledañas al lugar donde está la venta, donde está prácticamente todo lo que es el producto, todo esto que son bombas, motores, ya que pues su nombre lo dice, Bomosa, que es el distribuidor de bombas y motores, encontramos en el lugar también bastante cable, equipo industrial, tenemos desde bombas pequeñas hasta grandes bombas que pues se perdieron, hay un heister también adentro del lugar, el cual también se quemó en su totalidad. Pérdidas millonarias por todo lo que tenemos pues prácticamente el 95% de esta empresa fue consumido, una empresa bastante grande, muy emblemática según nos dicen, pues ya casi con 50 años de laburar en San Pedro Sula, por lo cual pues también tenemos bastante personal que laburaba aquí en el lugar y se encuentran en estos momentos, pero será hasta que nuestro personal de la oficina técnica nos dé las indicaciones para que ya puedan ingresar a hacer las respectivas limpiezas y nosotros el informe donde nos darán los cofares, las causas y origen del incendio.